¿Qué tal? Muy bienvenidos a la pantalla de Pares TV. Como es habitual, de lunes a viernes a las 13.30 y a las 20.30 los acompañamos con este microinformativo que hemos dado a llamar Luján en Noticias para conocer los principales títulos del orden local. Un jueves lluvioso, tal como veníamos anunciando por el Servicio Meteorológico desde hace varios días. Bueno, vamos a encarar un buen fin de semana, un viernes, sábado y domingo, ya sin precipitaciones. Templado, más bien fresco y gris todo este jueves que transitamos. La primera información tiene que ver con una movilización que tuvo lugar anoche en el centro de la ciudad por la calle San Martín, desde la intersección de San Martín y Colón hasta la propia Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján. Se trasladaron familiares, amigos y allegados del joven Agustín Cantelo, quien fuera asesinado el 13 de agosto del 2015. Se vuelven a movilizarse pidiendo justicia luego de la liberación de Brian Giovannetone, quien había sido acusado y, en definitiva, había permanecido durante dos años en un instituto de menores, sindicado como cómplice del asesino Nicolás Caro, sindicado como el que había manejado la moto en esa noche de raíz delictivo del 13 de agosto del 2015, que había terminado con la vida del joven conocido como El Mishi. Familiares y amigos se movilizaron anoche. Allí estuvo la cámara de Pares TV. Pudimos dialogar con su mamá, Silvina Sosa, y con el papá, Guillermo Cantelo. Porque estábamos, la verdad, indignadísimos, soltaron a uno de los implicados, que era la compañía, claro, que acompañaba a este chico y aduciendo que no hay pruebas. Es decir, las pruebas están, pero para la Sala 2, que es el Tribunal Superior, no alcanzaban. Para imputarlo y lo dejaron libre. Y nos enteramos por un diario. Hablamos con la fiscal, nos explicó. Y bueno, obviamente los amigos y nosotros, para nosotros fue un balde de agua fría. Por eso los chicos quisieron hacer una marcha, estuvimos de acuerdo. Siempre nos acompañan. Es una forma de ver... Sí, en estos dos años lo han acompañado continuamente. Siempre, siempre. Amigos, la familia, a la cual estamos eternamente agradecidos. Y hoy, gracias a Dios, tuvimos la noticia hace un ratito que posiblemente el juez, creo que el fiscal de casación, Altuve creo que es, así leí, van a apelar. Porque a él también le resultó indignante. Así que imagínense la emoción, gracias a ustedes, al apoyo de mi fiscal, Laura Ricchini, a la cual le estamos eternamente agradecidos. Y bueno, ahora hay que esperar. Hoy se dio un gran paso. Estamos esperando la sentencia de Caro, que tiene tres imputaciones. Imputaciones, abuso ilegal de arma de fuego, robo calificado con arma de fuego y homicidio, que nos habían dicho que le iban a cambiar las penas, pero en realidad, digamos, le cambiaron la imputación, pero es la misma pena, que puede ir de 10 a 25 años. La verdad que sí, sí confío en la justicia. La abogada de Giovannetone manifestó la intención de que si usted quería, ella podía explicarle los fundamentos. ¿Usted está dispuesto a hablar con ella? No, no, no tenemos ninguna intención de hablar con ella. No queremos confrontar con nadie. Para nosotros, para mi mamá, que estuve en el juicio, Giovannetone, es el culpable. Y lo tuve frente a frente, no dejó de mirarme un minuto, con esa mirada desafiante, como diciéndote, no sé, imagínate. Para mí, él es el culpable. Si no alcanzan las pruebas, es un problema del tribunal. Gracias a Dios, vamos a ver ahora qué va a pasar. Me preguntaban por los culpables. Uno busca a veces culpables, ¿no? El culpable, el que le disparó a mi hijo a sangre fría, está preso. Pero tenía un cómplice y ayudó. Entonces merece estar preso. Quisiera preguntarle a Caro por qué le disparó a mi hijo. No había necesidad. Mi hijo le daba el dinero. Ustedes vieron el video. Yo lo vi 20.000 veces en el juicio. Parecía que lo veía como que era una película, que no era mi hijo. No sé cómo es. En el juicio, ¿se plantó alguna vez la posibilidad de que no fuese Chucky el que conducía la moto? No, no, no. No, no. Yo no creo nada de eso. Porque si no, hay que empezar una investigación nueva. No, no. Fue Giovannetone. Las pruebas están. El arma se encontró en la casa. Se encontró del lado de afuera. Ella dice en la vía pública. Pero se encontró en la casa de este pibe. En la puerta de la casa de él. Hoy estuvimos hablando con el intendente. Nos apoya en todo y queremos llegar hasta hablar con la gobernadora también, si es posible. Para ver si nos da una mano en este caso. Que nos ayude, porque esto depende de todo de casación. Para fomentar, para que la gente sepa y para que no pase más a nadie acá de Luján. Porque este chico se anda suelto, le puede pasar a cualquiera, no solamente a nosotros. Y agradecerle también a la señora de Perroni, de la tragedia de once, que me llamó. Me invitó a sus reuniones. Y bueno, eso te hace fuerte. Y ayudar a la gente que lo necesita. Eso es lo que ayuda a transitar lo nuestro, ¿no? Hace dos años que no hay un rumbo. Te quitan la parte del corazón, porque tengo otra hija. Y Agustín era bueno. Es lo único que te puedo decir. Te lo dicen los amigos. Era solidario. Era buen hijo. Es muy difícil vivir así, ¿no? No se vive así. No debería de vivirse así. Porque... ¿Por qué le disparó? ¿Me entendés? ¿Por qué? No había necesidad. Mi hijo ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Todo le dio. Están los testigos, está el video. Y estamos eternamente agradecidos. No tengo palabras. Ellos van a casa. Son como hermanos de mi hijo. Y bueno, contamos anécdotas. Y nos reímos. Y para mí, mi hijo está con nosotros. Presente en cada uno de ellos, ¿no? Presente en cada uno de ellos. Sí. Así es. La movilización que se llevó adelante anoche por la calle San Martín en nuestra ciudad. La familia apunta contra quien ha sido dejado en libertad. Contra Brian Giovanetone. Y lo señalan como el que manejaba la moto en la noche de raíz delictivo. Y en la noche en la que Nicolás Caro disparó contra el joven Agustín Cantelo después de que le entregue todo el dinero que estaba en la caja. La abogada defensora de Giovanetone dice que ya no hay otra instancia para apelar porque su defendido es completamente inocente. Así lo dejaba en claro también cuando compartíamos algunas declaraciones de la propia abogada defensora Paola del Conte en el arranque de esta semana informativa. Cambiamos el foco de la información y nos metemos ahora en algo vinculado a la cultura de nuestro Luján. Porque en el Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador se está exponiendo la muestra Universo Animal. Juan Pablo Dís, más conocido como El Meji, y Santiago González la llevan adelante en las instalaciones que están ubicadas sobre la calle 9 de Julio. Y durante varios días más se puede ver esta muestra. Una muestra en conjunto con otro compañero, otro amigo, que se llama Universo Animal. Es una propuesta que veníamos pensando ya hace como tres o cuatro meses, un poco más. Y la idea, bueno, era poder mostrar laburos, pinturas y dibujos de los dos, pero de este año. O sea, mayormente son obras de este año. La temática, bueno, son obras plásticas, o sea, son pinturas. Y el nombre tiene que ver con el tema de que, bueno, yo tengo, como verás, mayormente las obras que traje tienen que ver con la temática de animal, de estos personajes que yo uso mucho, que son una especie de mutante entre animales, humanos. Esa es una temática que siempre uso. Yo soy muy figurativo. Y el nombre de Universo tenía que ver un poco con lo que es la obra de Santi, ¿no? Que Santi es como, tiende a ser un poco más reflexivo a la obra de pintar, un poco más como espiritual, si se puede decir. Otra línea. Otra línea, mucho más abstracto, ¿no? O más sonírica, yo soy como más visceral. Entonces, bueno, es el nombre de Universo Animal, Universo era Santi y yo soy el animal, ¿no? Esta cuestión como visceral, como mera primitiva. Estudiamos en la Escuela de Arte y a la vez trabajamos acá. Los dos somos empleados del museo. Con lo cual nos pareció adecuado y más que nada también para mostrar este tipo de, como de dicotomía en cuestiones estéticas. Yo soy súper figurativo, muy colorido, y Santi es como lo contrario, con lo cual pensamos, espero que les guste a la gente que podía ser como un atractivo, ¿viste? Son 12 obras, 6 obras de cada uno. Y bueno, y también la parte que a nosotros también nos gusta, acá hicimos como una especie de mesita que la gente pueda batear. Y ahí también mostramos, y están a la venta, trabajos que hacemos a tinta, a lápiz, en mi caso fibra, fibroma. Trabajando en la pintura, soy profesor recibido en el año 2006 y mis comienzos fueron mediados de los 90. Recién ya como entrando en la etapa tipo de secundaria, empecé a concurrir a un taller de plástica de la universidad, que se sigue dictando ahora, y de ese día no parés nunca más. No sé si es como dedicarme, ¿no? Es como una cuestión ya como medio inherente, es como medio una manera ya de vivir, ¿viste? He trabajado de niño, o sea, de primaria, secundaria, jardín. Yo tuve muchos años en la Casa de la Juventud, como profe de arte, y ahí tenía talleres de niños y adultos, así que tenía personas más grandes que yo. Y está bueno, a mí me gusta. A mí me interesa mucho que manchen, que se manchen, que puedan experimentar, que conozcan materiales, que conozcan herramientas, que puedan tener como iniciativa, ¿no? Viste, que no es solamente dibujar con un lápiz y tampoco la cuestión académica. Yo, si bien estudié, soy recibido acá de la Escuela de Arte de Luján, siempre tiendo como a romper un poco lo académico, ¿no? Me parece que se pueden generar cosas mucho más lindas. Si uno directamente puede plasmar lo que siente sin tener un previo conocimiento, ¿no? No hace falta pintar para... No hace falta pintar si sabés o no sabés dibujar bien. Yo creo que la idea es pintar. Y después, o sea, estéticamente como queda, mucho no me interesa. Mi obra no es muy linda estéticamente, yo me hago cargo, pero tiene como otra impronta, ¿no? Tiene otra cuestión que es lo que a mí me interesa. El color, la gestualidad. Yo siempre digo que es medio chocante, pero es como escupir. Yo tengo una necesidad de como de volcar, ¿viste? Estaría bueno que se acerquen para que vean un poco lo que hacemos con esto de la pintura. Y eso, que van a encontrar por ahí dos expresiones distintas. Bueno, los invito a pasar por el Museo Fernán Félix de Amador. Ya saben, está abierto de 10 a 18, todos los días. Y van a encontrar aquí, de hoy en más, en dos semanas, nuestra muestra para que la puedan apreciar. Espero que les guste. En el día de hoy conocimos que la Asociación del Fútbol Argentino reprogramó el partido que el Club Luján iba a jugar este sábado. Lo estaría haciendo este sábado desde las 15.30 ante Cambaceres, en condición de visitante. Sin embargo, el encuentro se va a jugar el martes, por supuesto, allí en Ensenada, a partir de las 3 y media de la tarde. Martes que viene, entonces, la reprogramación para Luján, que viene de ganarle como local a Argentino de Quilmes. Sobre eso, y sobre la fecha número 5, que ya está en la mira del Lujanero, habló uno de los jugadores que mejor ha rendido en este arranque de torneo, el volante derecho Gastón, el polaco Sánchez. El primer tiempo fue muy trabado, fue muy friccionado por ahí. Se intentó jugar por momento, por momento no, pero creo que pecamos mucho del pelotazo por ahí también. Y por ahí en el segundo tiempo un poco más calmado, por ahí un poco también ya con los minutos del partido nos fuimos un poco acomodando. Y también pudimos contrarrestar por ahí lo de contra y atacar un poquito más y bueno, y aprovechar mucho también las pelotas para dar. El campo, por ahí más que nada, viste, estaba un poco duro, pero seguro, pero así como influyó para nosotros, influyó para ellos, así que, viste, creo que mucho de las canchas de la categoría son de ese estilo, pero bueno, creo que cuestión de adaptarse y tratar de imponer un juego. Obvio que por ahí a veces, como te digo, el partido te lleva a que tenga que cambiar y por ahí jugar más y saltar líneas para poder llegar más rápido al arco. El plantel está muy bien, hay muchos jugadores buenos de cambio, muchos chicos con muchas ganas, como hoy Juan, que entró muy bien. La verdad que tengo un plantel con muchas ganas, jugadores que individualmente tienen muchas características, entonces eso está bueno. Ninguno se puede relajar, siempre está... Si tenés un poco de relajo, sabés que el de atrás te puede comer, entonces eso está bueno y te obliga a que por ahí tengas que hacer un partido correcto y está demostrado que siempre el que entra, entra con ganas y sabiendo lo que tiene que hacer. El transcurso del campeonato lo voy a ir dando, voy a ir dando esos minutos, esa confianza entre nosotros y... porque vos tomá en cuenta que todos los partidos no son iguales, todos los rivales son distintos, distintas canchas, entonces por eso te digo, hoy se presenta así, capaz que el fin de semana puede ser otro partido, pero como te digo, el transcurso de los minutos no va a dar eso que están buscando. Sábado ya otra vez pensar, la verdad que queda poco, son días no más, así que nada, ahora mentalizado ya está, fue un lindo triunfo y pensar en ello. Pasando en limpio entonces, domingo 3 de la tarde, Flandria, agropecuario de Carlos Casares en el estadio Carlos V, y el martes siguiente, después de una semana, volverá a jugar Luján en Ensenada ante Canva Ceres, eso será 15.30, todo, absolutamente todo, en vivo y en directo por el canal 32 de la Televisión Digital Abierta. Estamos invitándolos a visitar nuestro portal, paristv.com.ar, allí en la web, también puede buscar la información permanentemente actualizada, paristv.com.ar, el portal del canal de Luján. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo para lo que se nos viene? Ya pensando más en el fin de semana, después de un arranque de la primavera bastante lluvioso, bueno, cesan las lluvias mañana viernes, mínima de 10, máxima de 17, todavía nublado, con viento, pero sin agua, el sábado brillará el sol, una máxima que llegará a los 19 grados y el domingo, lindo, parcialmente nublado, pero con temperatura que se irá elevando, 13 de mínima, 21 en la máxima, mañana nublado y ventoso, después, mucho mejor, sábado y domingo. El domingo, precisamente, a las 8 de la noche nos van a estar visitando en el Teatro Municipal Terinidad Guevara, Extinguidas, esta obra que protagonizan Beatriz Salomón, Silvia Peirú, Mimi Pons, Adriana Aguirre, entre otras, que hace 3 años abrió su camino, era la primera de 3 temporadas que se inauguraba aquí en el Teatro Municipal Terinidad Guevara y aquí compartimos algunas imágenes del año pasado, pero empezaron a visitarnos en el 2014. Bueno, este domingo, Extinguidas, cierra su ciclo, se despide de las tablas y lo vuelve a hacer aquí en Luján, así que, la invitación. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por estar del otro lado a cada momento actualizando la información de lunes a viernes 13.30 y 20.30 por la pantalla de Parés TV. Además, sábados y domingo los resúmenes semanales con la conducción de Romina Fernández. Nos vamos con Extinguidas este domingo a las 20 en el Teatro Trinidad Guevara. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!